Empate de la Real en el clásico partido que después de un subidón te da un poquito de bajón. Después de la victoria tremenda en Buñol, sabíamos que las jugadoras iban a llegar muy cansadas. Ha sido el típico partido denso en el que, si el Granada de verdad se quiere salvar, tenía que haber ganado en Zubieta, pero no lo ha conseguido. Se ha puesto por delante en una jugada en la que falla el Inelette en la salida de balón y luego no tenía nada que hacer ante el disparo de la delantera Nazari, pero ha vuelto a aparecer la practicante siempre. Ha vuelto a marcar sin a Sophie Kinden-Jensen para darle un puntito al equipo de Natalia que ya es séptima, o que sigue séptima mejor dicho, a solo tres puntitos del Sevilla. Vamos con el 90 DF del Real Sociedad 1, Granada 1. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 FC. Empezamos. Podemos decir que el partido ha seguido básicamente el guión que yo esperaba, ¿no? De hecho, el día de Valencia, por el despliegue físico que completó la Real, pensé que el 11 del domingo va a ser muy diferente. Ha entrado Neche Zarreta en el central, ha entrado Zarreta en el lateral izquierdo, ha sido Iris titular en lugar de Apari, Lorena también ha sido titular en el mediocampo y arriba ha estado Mirari. Al final ha sido el descarte de la convocatoria, ha sido Mayor Sarri, y por unas molestias que tenía, una lumbalgia mecánica o algo así creo que pone la Real, lo cual, bueno, pues es una pizca más de mala suerte en una temporada ciada, ¿no? Para Mayor Sarri, a la que le esperamos, pues como el comer, porque no marca desde, bueno, no sé cómo se dice, esperamos casi como, bueno, como agua de mayo, ¿no? Porque no marca desde el primer partido de Liga contra el Granada precisamente y porque está siendo una temporada muy complicada. A ver si tenemos la suerte de poder entrevistarle a Mayor de Aquía, pues dentro de no mucho, para darle ese 90 de C que ganó el año pasado y nos puede contar un poco cómo está siendo su temporada en lo personal, ¿no? Personalmente a mí es lo que más me preocupa, ¿no? Más que Sarri y la futbolista me preocupa Mayor cómo está llevando este año porque ha vuelto a ser baja. Lo dicho, el partido ha cumplido un poco el guión porque está la Real con el balón, pero, bueno, yo el viernes escuché la rueda de prensa de Arrasate previo al partido de los chicos y decía, una cosa es tener el balón y otra es tener el control. Bueno, pues hoy ha sido el ejemplo perfecto, ¿no? La verdad que lo estaba viendo y me estaba acordando de Arrasate del viernes porque la Real estaba teniendo el balón, lo estaba moviendo, pero no estaba moviendo el Granada. Es verdad que las ocasiones, la primera parte, salvo la última que ha tenido el Granada, que la ha detenido bien el NLT para mandarla fuera, han sido prácticamente todas de la Real, ¿eh? Con esa pizca de suerte que te ha faltado, con esa pizca de acierto, un par de disparos de Iris este fuera del área que se le han ido muy centrado, sobre todo el último, ¿no? El segundo al filo del descanso, le cae el balón muerto y la ha pegado al interior desde el borde del área cuando era como, no sé, reviéntala Iris, ¿eh? Y ya has metido un golazo espectacular en esa portería además, con lo cual reviéntala, que coja altura y aparte de que coja altura, pues bueno, pues un peligro para la portera, ¿no? Que no ha tenido pues nada que hacer en esa parada. Decimos que partido denso, partido en el que la Real no está teniendo ocasiones, Lorena intentaba correr pero no lo conseguía, mirar, intentaba correr pero tampoco lo conseguía, Nerea intentaba mover un poquito al equipo de manera tímida pero tampoco lo estaba consiguiendo, es verdad que lo hemos visto con mucho liderazgo a Nerea, la que personalmente, no sé si es porque me estoy fijando más últimamente, pero le veo cada vez abarcando más campo, ¿no? Probablemente abarcando más campo hacia atrás, que es lo que menos nos gusta, pero que por otra parte es lo que hay que exigirle, ¿no? Si no puede desaparecer en tres cuartos, pues baja por el balón e intenta generar hacia atrás, ¿no? Que es algo que Nerea sí está consiguiendo ahora mismo en este tramo de la temporada, aunque es verdad que le está faltando darle velocidad al equipo. Ha mejorado muchísimo la Real con los cambios, ya digo, pero ha llegado ese gol del Granada en una mala salida del NLT, saca el NLT en corto para Neche Zarreta, a Neche Zarreta se la devuelve y el pase del NLT, que creo que va a parar Le Bernabé, pues lo intercepta a la delantera del Granada, que lo es Claudia y lo marca con un zurdazo bueno que, bueno, canta el comentarista de Dazón el gol y pensaba que se había ido fuera, pensaba que estaba dando en la red de atrás de Zubieta, pero por la parte de fuera, pero finalmente no, ha sido gol del Granada. Y poco le ha durado, la verdad, la alegría del Granada, porque un pase largo, milimétrico, otro más de Manu Banegas, para Sina Jensen, se han quedado solas Nerea y Sina Jensen ante la salida de la portada del Granada, con la izquierda Sina Jensen. Quizás en ese momento lo que tienes que hacer es recortar, ¿no? Poner la izquierda, hacer así, irte de la portada y marcar la puerta vacía, pero Sina está en ese momento en el que le entra absolutamente todo, y ha tirado directamente y le ha vuelto a entrar. Esta jugada marca un poco el partido, pero es verdad que marca un poco el acierto, ¿no? Esta jugada, porque la Real lo ha intentado varias veces en la primera parte, creo que con la defensa adelantada del Granada, la Real ha entendido que tenía que lanzar a Mirari balones largos, a Lorena balones largos, a ver si cogían alguna a la espalda, también a Nerea, no ha estado brillante Manu Vanegas en la primera parte, pero sigue la segunda con ese pase, bueno, con esa asistencia de gol, a Sina Jensen, que cuando la marca había ido a donde la central de Antioquía, para darle las gracias. Se la ha tenido de nuevo Manu Vanegas de falta en el 89, pero estaba tan fundida que hoy no ha podido ni superar la barrera. Igual era una falta más para meter la de hoy que la del jueves pasado, porque estaba más centrada, porque estaba creo que un pelín más cerca, o quizás no más cerca, pero como estás más centrada, sí que da la sensación de que el golpeo es más sencillo, tienes más portería, pero no ha podido superar la defensa. La Real que se queda con el punto en un partido de mínimos, un partido que lo esperábamos, y quien hoy pensara que la Real iba a llegar como un tiro y que después se gana en Valencia y va a arrollar a Granada, creo que no entendió bien el esquema, o no entendió bien lo que hizo la Real en Valencia, porque quemó muchísimas naves, hoy a de Bernabe ha sido suplente después del partido de Valencia, y es normal, con la paliza que se estaba llevando, pues tiene que rotar, también ha sido suplente Sani, ha sido suplente Sina, y la Real evidentemente ha mejorado mucho cuando han aparecido las titulares. Con los puntos, me ha gustado el ratito de Yaki Obusu, pero le voy a dar un puntito a Neraiz Aguirre, porque ya digo que en esa primera parte me ha gustado, o me está gustando como tira de galones, yo no soy de regalarle los oídos a Nera, porque soy el profesor exigente con ella siempre, pero me parece que está en un momento de temporada en el que está asumiendo su rol de, oye yo soy la capitana y si no aparezco hacia atrás, si no aparezco a la banda, me voy a meter para adentro, pero si no aparezco dentro, me voy más hacia atrás, y si me tengo que poner al lado de Iris Arnaiz para dar inicio a la jugada, me pongo al lado de Iris Arnaiz y luego ya apareceré, bueno, Neraiz Aguirre está en ese momento con el balón bueno, en el que dribla, en el que tiene ocasiones, en el que, bueno, de hecho con el 0-0, hay una jugada que Sani Franci hace el pívote de balonmano, de baloncesto de balonmano, mejor dicho, jugando de espaldas en la portería dentro del área, se la deja Nerea, Nerea dispara y se la bloquea, y si no se la bloquea en el agol, porque está dentro del área, tiene un par de jugadas buenas en las que se marcha de rivales, con esa facilidad que tiene para marcharse cuando está con la flechita para arriba, verdaderamente creo que estamos haciendo un buen momento de temporada de Nerea e Izaguirre, los tres puntos para Manu Vanegas, porque ya digo que lo ha buscado mucho, y al final, tanto va el cantor a la fuente, que al final se rompe, o la insistencia tiene premio, porque ese último cohete teledirigido para Sina Jensen, ha sido el que ha decantado el partido a favor del área del tramo final, cuando iba a 0-1, lo estabas buscando otra vez, y ha sido lo que le ha valido el empate, pero una pena lo de Manu la falta, porque ya digo que la he visto tan franca que he pensado, la mete seguro, pero luego he dicho, estamos minuto 89, a ver cómo le pega, está fundida, Manu Vanegas se le veía que estaba fundida, pero le hemos hecho en un buen partido de anticipación, en el gol no tiene ninguna culpa, porque ella no es la que tiene que recibir el balón del NLT, ella está dando la salida, y el N es la que decía arriesgar, y el balón, bueno, pues le sale mal, pero esto es la real, y Manu Vanegas ya digo que se anticipa, que sale bien con el balón, que cuerpea muy bien, que está con esa confianza de, hoy ha vuelto a hacer esa jugada, de ponerse a la delantera atrás, y decir, el balón va a salir por la línea de cal, y tú no vas a venir aquí a molestarme, la verdad que está en ese momento de temporada jerárquico, en el que te alegras una barbaridad, de que Manu Vanegas tenga contrato, hasta el año que viene con la real, porque le renovamos por dos años, y porque verdaderamente el techo de Manu Vanegas, yo no sé cuál es, pero cuando está a este nivel, es una cosa muy, muy, muy seria, y hablando de cosas serias, Sina Jensen, es que ha vuelto a marcar, es que ya va a terciar el Pichichi con 12 goles, que lo empataba con Martín Prieto, la delantera del Sevilla, no sé cuántas jornadas consecutivas, marcó antes de Ipurua, pero creo que eran 8, con lo cual ha marcado 9 de las últimas 10 jornadas, Sina Jensen, que le costó igual un poquito arrancar, pero a partir de ahí son 9 goles, creo que llevaba dos antes, pues 11 goles, los que lleva la temporada, la delantera noruega de la real, que la primera, o prácticamente la primera que ha tenido, ha caído bien a banda derecha, y el centro de Sina Jensen, a punto está de marcarlo, ya que Obuso, que había entrado muy bien, que las defensas del Granada, se quedan como un poco tranquilas, ya que Obuso entra con todo, y está a punto de, embocar un buen centro de Sina Jensen, y la que ha tenido la ha metido, con lo cual, ¿qué más le podemos pedir a Sina Jensen? Bueno, pues que recupere, que sea un ciborg, y que hoy hubiera estado para jugar los 90 minutos, pero evidentemente, esto no es la play, esto no es fútbol ficción, esto es fútbol físico, y Sina Jensen, pues hoy, después de la paliza que se pegó el jueves, que quiero recalcarla, la paliza de Sina Jensen, me parece increíble, y destaco lo mismo, no tengo un par de presiones en el tramo final, está fundida, la que ya cuando le ves a Sina, en vez de estar así recta, que se pone hacia adelante, para ir a presionar, esa arrancada que tienes, una barbaridad, la sensación que tienes, de cómo le gana el espacio, a la central, y cómo lanza a las hordas, la Real a la presión contra el rival, os dejo aquí la clasificación, con las nórdicas todavía, por ahí arriba, evidentemente, y con Sina Jensen, pues cada vez con más puntitos, la verdad que entre Sina y Sani, no sabemos a quién de las dos, podríamos entrevistar mejor, creo que a Sani y a Franci, le podríamos entrevistar mejor, aunque Sina, bueno, le podríamos entrevistar en inglés, y ganar el 90 DC, y ya lo traduciríamos, y ya nos entenderíais, así que nada, que siguiente vídeo, mañana hablamos de los delanteros de la Real, mañana hay zona mixta, mañana os mandamos el Q&A para subirlo para el martes, no sé si va a ir a área técnica del PSI, eso, pregunten en la ventanilla de Aids, y por lo demás, buen fin de semana de carnaval, que así seguimos, y mañana nos vemos en el Zona Mixta, ¡Aur!